Parece un pulpo alienígena con cinco brazos con púas, pero en realidad es una especie muy antigua de Ofirodeo, que data de la época de las cavernas y fue encontrado en una cueva de Cozumel. Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México hallaron esta rara especie que, según sus estudios, por su ubicación está en peligro de extinción, ya que su hábitat está muy cerca de un complejo hotelero de Cozumel. Una nota de cuadratin.com.mx dice que el hallazgo lo hicieron los investigadores del campus Yucatán y lo clasificaron como el tercer Ofirodeo cavernícola en el mundo. La especie pertenece al grupo taxonómico de los equinodermos y lamentablemente está en peligro de extinción. Sí, investigadores y autoridades no lo protegen. Es familiar de los erizos, estrellas, lirios y pepinos de mar y ahora puede desaparecer por culpa del hombre, pese a haber vivido miles de años en esa cultura.